Buenos días y bienvenidos a un vlog más. Después de un millón de años ya estamos en el carro, vamos a la finca a buscar las calabazas. Finalmente vamos a tratar de ir porque el martes fuimos y estaba cerrado. Y fuimos al parque y tomamos una foto. Fueron las fotos que vieron que puse el martes en Instagram. Entonces sí, vamos a tratar de hoy llegar a la finca. Otoño aquí, bueno, casi invierno. Y aquí hay una tradición que se va a la finca, se recoge calabaza. Las fincas tienen como otras diversiones. Entonces sí, ya fui una vez cuando estaba embarazada de Lauren. So Lauren nunca ha ido. ¿Nunca ha ido, no? No, no creo. No, entonces tengo un invitado especial que ya vino de vacaciones. Ya casi se va, pero ha estado lloviendo. El tiempo bien malo no ha ayudado. Pero sí, hoy vamos a la finca. Bueno, y como pueden ver, hoy sí está abierto. Esto es inmensamente grande. Lauren, ¿estás emocionada? Sí, estoy emocionada. Ella estaba gritando de felicidad porque el martes cuando vinimos había una cerca delante. Le dije, hey, mami, it's close. Y tú sabes que los niños, pero miren, si pueden ver allá. Pues sí, estamos en la finca. Estaré grabando. Hoy es el último fin de semana, ¿verdad? Porque estaba abierto hasta noviembre. Y ya mañana es noviembre, que es sábado, entonces sí. Este era el último fin de semana, pero como saben, no podía venir sola. Mi esposo estaba trabajando. Lauren, ¿te sientes muy bien? Y así lucen las gemelas. Lauren, ¿y hola? Hola. Campesino. Vamos. Vamos. Y así luce la finca. Qué bonito el río ahí atrás. Tomamos. Tomamos. Tomamos fotos ahí. Vamos. Esto aquí luce bien bonito. Lauren, dame la mano. Esto va a ser difícil con las gemelas porque están muy chiquiticas y no saben caminar, entonces miren esto. Miren esto, qué bonito. Pero Lauren, ¿se puede tirar? Toca un poquito, Lauren. Toca un poquito, Lauren. Suavecito. Tíralo una foto, ya. Mira papá, Lauren. Lauren, mírame, mírame a mí. A mí. Estamos tratando de tirar una foto, pero el sol le da y ella nunca mira a la cámara. Vamos a tratar de montarnos en ese caballo. Hay muchísimas cosas aquí, pero no tenemos máscara porque estamos al aire libre, entonces no veo la necesidad. Ay, mira. Ah, esa es la fila. Vamos a montarnos ahí. Es para niños, ¿no? No, es para pensar los mayores también. No, 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 no. ¿Tienes que montarte tú con ella? ¿O yo con ella? Sí, yo con ella y tú. Yo voy a la tuya, no te preocupes. Ven, Lauren. Me da un poco pena estar grabando, pero no importa. Voy a grabar. Paso por aquí abajo, Lauren. Paso por ahí. Paso por ahí abajo. It was fun. ¿Te gustó? Armando. Sí, sí, sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pon la cabeza ahí, Lauren. Como dije, es bien difícil porque ellas no caminan, pero... ¿Sí? Ven, Lauren. Ven, ¿estás listo? ¡Vamos, Logan! ¡Vamos! Para ellas, sabrá Dios. Pero como hace mucho ruido, decidí no pasar porque las niñas se asustan. Mira que ellas muriendo. Este viaje en realidad no es para ellas porque no caminan o pueden hacer muchas cosas, pero es para la mayor. Como siempre dije, no me puedo detener por ellas cuando tengo otra niña. ¡Qué bonita está esa casita! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Estás en la hora? ¿Estás en la otra parte? ¡Cállate con ella! ¡Vamos! 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 ¿Quieres ayudarte? ¿Estás bien? ¡No, Amanda! ¡No! ¡Aguántate! ¡Ay Dios! ¡Loren! ¡Loren! ¡Cuidado que hay fango! ¡Loren! ¡Ven! ¡Loren! ¡Loren! ¿Dónde está? Creo que va a salir por ahí ahora ¡Woohoo! Le di un poquito de miedo porque estaba allá Aquí está mía Tiene un poco de sueño Pero es que ella no tiene el cinturón Entonces se va para adelante ¡Hala! ¡Loren! ¿Quieres subirte aquí? Ponle el pie entre los pies así Sí, abre los pies, Lauren Abre los pies, Lauren Para que si se vaya, bueno Le pongan bien el pecho Aunque aguanta de... Disculpe aguantarlo, me voy batiendo las locas Y vamos en un tractor Me parece que estoy en mi país ¡Qué ingenio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Andy! ¡Jeje! Volviendo a la raíz ¡Ja, ja, ja! No le sacan dinero ¿Verdad, Andy? ¡Ahí! No le ponen aquello No le ponen ¡Dios mío! Esto se puede... ¡Loren! ¿Te gusta? ¡Sí, Andy! Pero creo que está cerrado Ya en diciembre No abre No sé por qué tienen esto de navidad Porque... ¡Ah, no! Esto es Halloween No, no! Hoy hasta las 7 Está abierto ¡Loren! ¡Nice! Se está aguantando ¡Oh, miren qué lindo! ¡Oh, miren qué lindo! ¡Oh, miren qué lindo! No sé el nombre Tiene un poco de expresión Deja de venir a sacar Le habíamos prometido hace rato venir Pero... El tiempo estaba malo Como ven, esto es una actividad al aire libre Al aire libre Y cuando llueve No se puede ser Mi voz tiembla Porque... Estoy temblando A mí no estoy brincando ¡Uy! Le voy a sacar a las 6 Ahora vamos A las Twinny las sacamos del coche, por supuesto Él quería quedarse con ellas Pero dije que... No, que cabrón todo Dejamos del coche Una mochila Las pertenencias las traigo Por mil de dólares Son las tiras So much fun, mamá Son las tiras ¿És? Porque, además, las tiras Vengan las tiras Los tiras Son las tiras Son las tiras Son las tiras Son los tiras ¡En! Cuatro menos cuatro ¿En! Es un frío frío ¿Te gusta? ¿Qué es eso? Trabajo Trabajé a mi amor ¿Qué más es eso? ¡Y agua! ¡Trabajé a mi amor! ¡Nos vemos! ¡Trabajé a mi amor! 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 ¡Un chico! ¡Trabajé a mi amor! ¡Trabajé a mi amor! Todo está lleno de carro Y antes que se me olvide Voy a despedir el video aquí mismo en la finca Porque ya nos vamos Ya es como las 5 de la tarde Pasamos un día maravilloso Las niñas como siempre lloraron un poquito Pero bueno, no hay mucho que hacer Pero esta chiquitica que está ahí Gozó Hasta con una pistola Su papá siempre la complace en todo Ella es una niña que le gustan Como los puerticos de varones Ven, ven, ven Coge la orilla Y yo nunca me opongo porque Venía un carro por eso la llamé por acá Nunca me opongo porque Ven, Lauren Es igual, la diversidad existe Y puede jugar con juguete No quiere decir que vaya a ser Liriana Entonces sí, di Chao Chao ¿Tiene un beso? Sí Sí Nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias.